abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes 29 de abril del año 2022 hoy la tertulia tiene su originalidad en ella vamos a estar con tres de sus miembros habituales y en cada bloque con un invitado así que bueno voy saludando a marcia collaso buen día buenos días para todos juan grompone cómo te va muy bien buenos días para todos gonzalo pérez del castillo todo bien todo bien aparte el frío buenos días a todos a mis contartulios al invitado y a la audiencia el invitado en este segmento es federico irasábal a quien ustedes conocen de las mesas de análisis político sociólogo especialista en comunicación política además federico buen día no te estamos escuchando ahora sí buen día sí buen día biliano buen día a los compañeros a la audiencia también un gusto estar acá en esta mesa que es la de las mesas emblemáticas por lo menos para mí que hace muchísimos años que sigo el programa es un honor estar acá realmente aclaremos que tú seguís en méxico no exactamente en puebla en este momento bueno vamos a ver pero federico pero parece que estuviera sin el pentágono yo sabía que iba a aparecer ese tema aclara por qué tenés ese fondo ahí federico tengo tengo este fondo porque bueno acá atrás mío tengo una ventana donde de donde está saliendo el sol en este momento este y bueno pega muy muy fuerte el reflejo sí y entonces le pongo le pongo le pongo algún fondo tengo algunos fondos un poco más este a corto de esas situaciones pero bueno este está muy bien para la ocasión este está muy bien para la ocasión les cuento nomás que que he hecho caer he hecho caer a varios amigos de que este es un fondo es un espacio real que tengo varios me han preguntado me dicen dónde está qué sé yo bueno pero se ve que está bien logrado pero es una simple foto que bajé de bajé de internet no más este para para poner de fondo de pantalla si parece que estuviera en un comando de la nasa una cosa por el estilo un centro de control es una cosa bueno un centro de control más en general perfecto bueno vamos vamos al primer tema una delegación de cabildo abierto encabezada por su líder guido manini y ríos se reunió ayer durante una hora con el secretariado ejecutivo del pit cnt el encuentro que se realizó a instancias de cabildo abierto sorprendió en el tablero político de nuestro país a la salida hablando en rueda de prensa manini aseguró que había pedido la audiencia para estar presentes en las horas previas al día internacional de los trabajadores primero de mayo y también para buscar la construcción de un diálogo nacional ante una consulta de la prensa manini se declaró filosóficamente de acuerdo en aumentar el salario y las jubilaciones mínimas como propone el pit cnt a efectos de mejorar el poder adquisitivo ante el embate de la inflación de todos modos señaló hay que ser responsable antes de armar una propuesta en ese sentido porque son medidas muy lindas de escuchar pero a veces impracticables en la realidad bueno son temas que los vamos a analizar a ver toda la repercusión que tiene porque usted sabe que la suba del salario mínimo genera efectos en distintos en distintos aspectos son cosas que hay que verla la luz de la realidad económica de los números digamos no pero por yo le diría que por filosofía por supuesto que sí creemos que hay que subir la jubilación mínima también del otro lado el presidente del pit cnt marcelo abdala aseguró que el intercambio fue un indicador de que hay cosas que tienen que cambiar anotó que las propuestas económicas que hicieron el pit cnt el frente amplio cabildo abierto y el sector ciudadanos del partido colorado son una señal de que la mayoría de la población quiere políticas más sustantivas que las que se han anunciado en este momento de carestía inclusive siendo un partido de gobierno cabildo abierto nos ha manifestado opiniones distintas que otros sectores este en fin el herrerismo otros sectores desde el punto de vista de que está bien que haya no tanta ortodoxia económica sino inversión pública para generar trabajo mejorar partidas digamos desde el punto de vista de lo que podría ser un plan de vivienda cambiar el sistema tributario desde el punto de vista que los sectores del poder económico aporten más al erario público para poder financiar políticas que generen trabajo y salario abdala aclaró que al margen de las coincidencias que hubo ayer con cabildo abierto esos planteos de tipo socioeconómico no impiden que el pit cnt siga levantando su bandera de verdad y justicia contra la impunidad evidentemente siguió diciendo no compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de estado comentó aludiendo al proyecto de cabildo abierto que procura otorgar ese beneficio a presos mayores de 65 años bueno federico te escucho a ti primero escuchemos tu visión a propósito de un episodio político como el que se dio ayer bueno bien es un un episodio interesante desde el punto de vista político desde el punto de vista partidario y también lo es desde el punto de vista de la comunicación antes de empezar esta conversación juan decía no fue casi todo comunicación ayer y básicamente diría que sí diría que que de alguna manera los socios de la coalición quedaron a partir de bueno de distintas circunstancias como por ejemplo en la centralidad del poder ejecutivo y del presidente de la república en particular en el en el manejo de la pandemia que puso absolutamente toda la atención en su figura pero también en el modo y en el estilo de coalición que ya se había planteado en la previa y en los primeros meses de desarrollo de este gobierno muy atrapados este muy encorsetados atrás de del digamos del del presidente de la república entonces de alguna manera a los a los socios de la coalición les ha costado en muchos casos diferenciarse entonces cuando en muchos en muchas circunstancias bueno ha habido la oportunidad no siempre ha salido bien parado si cuando cuando tal vez de alguna manera quiso mostrar alguna algún matiz alguna diferencia en torno a la conducción de la política exterior terminó saliendo del ministerio en días anteriores cuando algún edil rebelde o algún diputado este de la coalición intentó marcar algún perfil en la votación de algunas determinadas leyes también le cobraron o le pasaron de intentaron cobrar la factura por tanto los socios necesitan en algunos momentos diferenciarse porque bueno estamos a a mitad de camino las coaliciones en general si cumplen con una regla es la de que mayormente terminan rompiéndose en algún momento del periodo de gobierno de las que hemos tenido en uruguay en los últimos tiempos la única que fue exitosa y concluyó fue la establecida en el gobierno de sanguinetti pero las demás todas se rompieron en algún momento y en general bueno un poquito de la de la mitad para adelante a partir de determinados sucesos terminan saliendo más o menos este con daños y heridos pero pero bueno en general eso sucede lo saben todos los protagonistas y en este caso bueno manini ha hecho jugar una carta que probablemente bueno pueda desconcertar a muchos de los que a mi criterio equivocadamente piensan que cabildo abierto es un partido militar y yo si tuviera que poner una etiqueta que adelanto no me gusta mucho diría que cabildo abierto por su geografía electoral y por su geografía socio este demográfica o socio política es más un partido de pobres que un partido de militares en la composición de su electorado o es más un partido de personas de bajos ingresos y de trabajadores porque ojo con pensar que un militar no es un trabajador o un militar no está parado en este en la misma línea que puede estar un 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 trabajador de cualquier otro rubro afectado por supuesto por una serie de elementos económicos que le pegan en el bolsillo y en este caso entiendo que que para manini fue una muy buena oportunidad de establecer una estrategia de contraste con el gobierno si acá paramos y en el terreno de la comunicación yo yendo a hablar con el piz cnt ya no soy representante de los maya oro en este caso a los que muchas veces aludió el presidente en algunas comparecencias públicas sino que soy representante de los trabajadores y representante y esto también lo marcó varias veces manini de los jubilados y vaya si hay muchos jubilados en en digamos en la rama militar y vaya si hay muchos jubilados también en el en el electorado de cabildo abierto entonces es fue una muy buena oportunidad fue un muy buen aprovechamiento de una oportunidad de cabildo abierto pensando en sus electores en lo que se llaman sus constituen sí que en muchos casos tienen características geográficas los diputados por ejemplo muchas veces juegan para su departamento juegan para su circunscripción electoral pero en este caso la circunscripción de cabildo abierto a la que cabildo está jugando es una gran masa electoral ubicada muy muchas veces en el interior del país muy afectada por las medidas económicas de impuestas por el gobierno o las no o las no impuestas y por lo tanto bueno jugó para eso interesante creo que creo que con tu creo que con tu planteo tenemos para charlar unos minutos con los otros integrantes de la tertulia así que anoto que esa jugada que que hace cierto ruido o que llama la atención desde el punto de vista de la coalición de gobierno también claro fue un desafío para el pizn t no el pizn t por ejemplo la campaña electoral del año 2019 cuando organizó encuentros con los candidatos presidenciales decidió no invitar a manini no esta vez por iniciativa de cabildo abierto y manini se produce la visita va una delegación de cabildo abierto a la sede del pizn t esto genera una discusión dentro de la central hubo oposición la coordinación de sindicatos un grupo que reúne entre otros al sindicato de trabajadores de la enseñanza privada la agrupación de funcionarios de UTE y el sindicato único gastronómico y hotelero votaron en contra quedaron en minoría pero votaron en contra y emitieron un comunicado en el que fundamentaron su postura señalando que se trataba de una jugada política del partido de gobierno en la que el movimiento sindical entra por el aro no hay lugar al intercambio con quien profesa apología a la dictadura y a sus crímenes oprobiosos contra los nuestros dice entre otras cosas ese texto seguimos a ver entonces quién toma la aposta juan este ya te aludió no juan dice que se queda para el final mira se reserva quien bueno marcia en primer lugar creo que sí es una apuesta muy muy atrevida diría de manini iba a decir arriesgada pero más que arriesgadas más atrevida en el sentido de provocar bueno disrupciones de alguna forma yo creo que sí que cabildo abierto es un partido más de pobres ahora con esta jugada de manini porque evidentemente esto es esto es una estrategia bueno comunicacional pero obviamente también ideológica es decir con esta jugada y yo no voy a decir que que manini vaya a caer en lo que voy a decir ahora pero puede haber coqueteos verdad la palabra que se me ocurría era el populismo no sabemos todos que los populismos en en el occidente en el mundo entero y en américa latina han sido despampanantes no por parte de militares este violadores por cierto de los derechos humanos ahí tenemos el caso de perón que bueno salieron con sus con sus este sus emblemas populistas a rear a la clase trabajadora prometiéndole cosas y y creando una mística una mística muy poderosa no yo no digo que que manini esté pensando en eso pero pero bueno desde en una escala de gradual del uno al mil podríamos decir que tal vez dio el pasito número uno del uno al mil no evidentemente para mí no hay ninguna intención de diálogo racional no hay no hay una intención de acercamiento a no solamente a lo que serían los y las trabajadoras de este país sino lo que se llama la también y nada despreciable la mitad de los votantes de este país pero digo que no hay una intención porque sale de sus propias palabras el primero dice algo así como que está de acuerdo con con que no haya un deterioro del salario mínimo a ver es una concesión tan obvia tan evidente tan de pero brujo que no está aportando ningún ladrillo para la construcción de un diálogo racional no lo está haciendo porque nadie diría que no está de acuerdo con que no haya deterioro del salario mínimo pero por otra parte aunque sospecháramos bueno pero de repente manini si está queriendo verdad un acercamiento enseguida el propio manini pone la piedra y dice contrapone dos grandes ideas por un lado las bonitas palabras o algo así y por el otro lado la responsabilidad las bonitas palabras sugieren por lo menos un pensamiento utópico por parte de la de las propuestas de los trabajadores no él dice no hoy podrían no estar de acuerdo con la realidad y de este lado trae lo que él llama la responsabilidad del lado del gobierno entonces ahí realmente me parece que cualquier intento de diálogo racional de acercamiento cae por su base porque ya está instalada la incoherencia ni siquiera estoy hablando de 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 la de la impunidad y violación de derechos humanos no 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 simplemente contraponiendo lo que de alguna manera le estamos llamando utopía con lo que llama responsabilidad con todas las letras al lado del gobierno bueno ya está instalando una incoherencia que está evidenciando que sus intenciones no son las de apuntar a aquello que john rolls llamaba el equilibrio reflexivo recordemos el equilibrio reflexivo empieza a partir de mínimos pero no nos podemos quedar en los mínimos no nos podemos quedar en los mínimos tenemos que agregar algo más para demostrar que tenemos intenciones de 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 conversar juan tú seguís reservándote o vaya gonzalo juan te está escuchando pero qué honor que juan me quiere escuchar y además que me quiere escuchar con atención esto sí que es novedoso siempre bueno vamos a decir vamos a ver primero a mí me da sentimientos encontrados está esta reunión que se produjo porque hay un lado positivo está muy bueno que en la política y en una democracia este tipo de diálogo entre lo que teóricamente podrían considerarse polos opuestos se ve y se ve en un ambiente en que ambos salen satisfechos diciendo que han sido respetuoso y franco este y no estoy diciendo cualquier platitud acá no es el uruguay es una de las pocas democracias plenas que quedan en el mundo y digo que quedan porque a las otras democracias o no son plenas o les está yendo muy mal entonces todas estas cosas todos estos fenómenos comunicacionales algunos incluso dirían todas estas payasadas la verdad es que algún bien producen porque nosotros en uruguay vivimos en una democracia una democracia que es real y yo que he vivido en bastantes países de américa latina les puedo asegurar que esto no es una cosa común no logran hacer esto no hay diálogo no hay conversación ninguna no hay intercambio está interesante está interesante esa observación consalo porque aparece también en varios mensajes de los oyentes no epa no se les está yendo la mano en el análisis no están buscando el pelo en el huevo la quinta pata al gato porque no empiezan por lo más elemental por lo positivo de que exista ese diálogo entre cabildo abierto y el piz nt bueno ya ves como soy fiel a los oyentes sin saber lo que opinan no no son algunos otro lado emiliano el otro lado es que francamente las declaraciones que es decir que el mismo ejercicio de este diálogo este deja en evidencia que es un diálogo absolutamente vacío de contenido como como explicaban ya los los contratulios quien no está todos estamos a favor de salir de una reunión y decir que estamos que queremos subir los salarios subir las poblaciones subir el salario mínimo digo fantástico no quiere decir absolutamente nada yo creo que en estos diálogos sería además provechoso de que realmente se estudiarán los problemas que el país está enfrentando la realidad que el país está enfrentando que es una realidad bastante difícil no sólo para el uruguay es una realidad muy difícil en todo el mundo hoy día la gente se está manejando con con mucho cuidado porque hay factores externos que están desequilibrando no sólo al uruguay sino a todos los países del mundo entonces a mí visto que es por un lado tenemos a una persona que fue representante general de las fuerzas armadas del uruguay por el otro lado tenemos aún por más de que él diga que no es político es un connotado militante del partido comunista este y bien es decir si algo que yo le respeto a los comunistas es que son antes que nada militantes estén donde estén este tienen verdaderamente esa vocación este que es respetable pero bueno es lo que es entonces antes de salir de esa reunión y decir las cosas que dijeron a mí me hubiera gustado que se hubiera por lo menos este un indicio de que hay ciertos problemas reales que estamos enfrentando como es la reforma en la caja de jubilaciones como hay varios de la educación es problemas muy concretos como es como vamos a hacer frente a esta segunda ola de que después de la pandemia también nos cae encima que es la la guerra en ucrania que saliera una cosa un poquito más este un poco que nos indique que es que todo ese encuentro en vez de ser simplemente un intercambio de conceptos vacíos este es tan tiene también una semillita de querer solucionar los problemas reales que que enfrenta el país y eso sinceramente yo no lo encuentro ahora sí supongo que sí ahora sí juan te escuchamos si no yo quería que le dejé ceder el paso a gonzalo porque gonzalo aprobó el tema este mientras que a mí no me interesaba demasiado no te interesaba discutir este asunto hoy no 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 me parece un todo menor es una para mí es una puesta en escena que le conviene ambas partes es decir y no sólo eso sino que yo tiendo a pensar mal es decir tiendo a pensar mal que cabildo abierto se dirige al pit cnt porque considera que es el amo del frente amplio es decir es un es un poco lo que eso lo que está haciendo ahora porque tienen intereses comunes porque pueden tener intereses comunes la ultraderecha con la izquierda digamos porque en realidad en la sociedad capitalista este las elecciones la definen dos estamentos es decir la sociedad capitalista tiene dos clases que son los asalariados y los propietarios pero eso ya se sabe lo que votan es decir esos son los bloques los bloques importantes de los dos sectores de izquierda y derecha pero en cambio los dos estamentos las clases medias y lo que carlitos llamaba el lumpen proletariat es decir que es decir el proletariado en andrajos o como decimos ahora los que están debajo de la línea de pobreza esos son los que definen es decir gana las elecciones quien logra poner de su lado a la mayor parte de la clase media oa la mayor parte de los de los pobres en definitiva es esto lo que están peleando es decir creo que es una maniobra que cuya finalidad es esa es una finalidad y y es una finalidad diciendo mostrando miren que la apertura que tenemos nos han acusado de una cantidad de cosas pero vamos a a dialogar con la oposición es decir el pitch en el tec que es dueño del frente amplio y lo dijo de nuevo lo dijo otra vez tal como han sostenido no yo lo digo yo no lo dice la coalición de gobierno dice que quien gobierna el frente amplio es el pitch en el tec lo dicen todos los veces que todas las veces que hablen la boca pero tú también lo decís no yo yo no creo eso yo creo que hay una alianza y además es una cosa que ocurre en otros países por ejemplo en suecia ocurre es decir la social democracia estuvo durante años identificada con la central de trabajadores así que no no es una cosa los labor parties en todos los países anglosajones así que bueno tú utilizabas esa expresión pitch en el tec amo del frente amplio colocándote en la lectura del lado de la coalición de gobierno así era repitiendo repitiendo lo que es la manera de pensar de la coalición más temprano hablamos con josé lópez vicepresidente del pitch en el tec a propósito de esta reunión y él entre otras cosas resaltaba coincidencias varias que se dieron en el encuentro de ayer con cabildo abierto una aparentemente fue la que más le llamó la atención la que más le interesó una modificación que ellos están planteando con respecto al irpf que eso ellos lo consideran como lo consideramos nosotros más que un impuesto a la renta un impuesto al trabajo y lo que plantean ellos de que le han hecho llegar al equipo económico de gobierno una propuesta de modificar justamente el irpf para que no haya un impuesto a trabajo sino realmente un impuesto a la renta donde así lo dijeron y en eso hay una posición histórica del movimiento sindical en el mismo sentido que pague más realmente el que tiene más y no el que trabaja más o gana más digamos no entonces eso que lo diga el gobierno y que sea todavía cabildo me parece que a mí por lo menos me sorprendió bueno no sé si quieren detenerse en esto que decía josé lópez o ir ya completando la conversación a propósito de esta reunión quizás federico no no sé de qué se sorprende josé lópez que sea cabildo justamente el socio de la coalición que levante este este tema del del enfoque sobre el irpf porque porque bueno creo que tenemos en general una concepción un poquito equivocada respecto de lo que es cabildo en parte por en parte por la figura que lo protagoniza y tendemos a y tendemos a veces a simplificar no bueno diciendo que está bien partidos de derecha son partidos que defienden este intereses de empresarios y de determinadas corporaciones y los partidos de izquierda son solamente los que defienden a los trabajadores y a los que menos tienen y acá se desconoce no algo que algo que la misma declaración de manini se dijo que habían habido coincidencias filosóficas y si vaya si hay coincidencias filosóficas entre cabildo abierto y su raigambre popular sí que a veces rosa el populismo por supuesto y y los planteos que realiza o de los planteos con los que se puede llegar a identificar el pizcnt y algunos sectores del frente amplio porque vamos si si uno cree que en realidad esta es la primera vez que manini ríos dialoga con personas o movimientos afines a la izquierda creo que diario a diario debe haber acuerdos conversaciones de manini con distintos representantes del frente amplio de todos los sectores del frente amplio buscando de alguna manera impulsar proyectos y soluciones pero pero en este caso creo que que la jugada más bien le resulta de alguna forma muy beneficiosa a ambas partes no le resulta beneficioso a cabildo para diferenciarse dentro de una coalición de gobierno y hablarle a sus electores que la están pasando mal y decir bueno seguimos preocupados por ustedes le sirve a manini particular de alguna manera para justamente mostrarse abierto y dialogante a pesar de que tiene un estilo de comunicación pésimo en ningún momento los invito a ver los vídeos no en ningún momento mira ni a la cámara ni a los periodistas creo que eso es una habilidad este increíble no como alguien puede hacer para sostener una conversación rodeado de cámaras de periodistas y mirar al vacío permanentemente es una cuestión que debe ser prácticamente que estudiada pero además de esto este como de alguna manera al pizcnt también le viene bien porque mete una cuña dentro de la coalición de gobierno pone al gobierno en una situación en la que bueno el gobierno no quiere dialogar entonces viene uno de los partidos uno de los interlocutores de la coalición a dialogar con nosotros y bueno habrá que esperar la reacción de habrá que esperar la reacción del poder ejecutivo en ese sentido a algunos planteos que pueda hacer manini a los que pueda llevar a la mesa de discusión en su momento y cuando los pueda llevar bueno yo de todas maneras no no opiné sobre sobre la elección del tema pero coincido con juan en que por ahora me da la impresión de que va a terminar siendo un tema menor que el gobierno lo va a poder desactivar muy rápidamente a bueno yo les quiero decir que si bien puede que hoy parezca un tema menor el cabildo abierto y sobre todo manini son de cuidado yo la verdad estoy de acuerdo con federico en que pésima la capacidad o el talento comunicador de manini en lo personal me alegra enormemente porque acá estamos en una tertulia y hay que decir las cosas como las sentimos también porque creo que hay una especie de tendencia al populismo y porque creo que esa tendencia al populismo desgraciadamente prende muchas veces en los campos más fértiles de la miseria y de la ignorancia sea cual sea el país de que se trata un matiz tan pésimo tan pésimo no es la comunicación de manini teniendo en cuenta la votación que ha obtenido no la gestual la gestual no la otra es enorme por lo visto funciona mucho cuidado mucho exactamente hay que tener mucho cuidado porque evidentemente manini se está queriendo cortar solo y está queriendo tener en algún momento un sitial en el estrado del primero de mayo podrá aparecer una demencia hoy pero lo está queriendo lo último gonzalo no no usted yo creo que se ha dicho todo lo que quería decir este visto el próximo tema que vamos a tocar yo diría que que juan planteó varias falacias de falsa oposición en su intervención tocaste un punto álgido fundamental a tu acusación no lo que digo es cuando él dice en realidad que sí que los 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 la oposición es la derecha y la izquierda en el uruguay en los ricos y los pobres los trabajadores y los empresarios este yo creo que es muchísimo más complejo que eso este y seguimos no sé si nosotros seguimos tratando de solucionar el tema por ese lado este no vamos a llegar a ningún lado este seguimos hablando de que hay una una brecha insalvable y la verdad es que el uruguay está dividido en dos mitades pero sin ninguna brecha insalvable en el medio porque los trabajadores la clase media los pobres y los ricos están de ambos lados entonces si vas por el lado de que vos vas a solucionar todo esto con una enfrentando los ricos a los pobres o los trabajadores algo a los empresarios este es una falsa oposición es si no vas a ir a ningún lado pero el tema es bastante más complejo y el argumento es falaz puedo decir dos palabras 2 bueno este yo creo que la el partido la coalición de gobiernos se ha manifestado clara y múltiples ocasiones como partidario de los maya oro que son los propietarios de los medios de producción no no es así lado eso es una acción y otra acción que ha hecho ha sido congelar o no aumentar o no no reponer el poder adquisitivo de los asalariados eso es una clara oposición a los asalariados es decir de modo que es clarísimo pero no pero Juan pero lo demás ahora que yo te daría de acuerdo contigo que no fue lo más feliz como expresión pero la dijo pero lo que él quiso decir en ese momento que estábamos en una pandemia es que no iba a paralizar la economía y no paralizar la economía quería decir que aquellas personas que tenían la capacidad de seguir trabajando y produciendo él no los iba a paralizar y eso le llamó los maya oro la gente que está empujando lo cual incluso desde el punto de vista ciclista ya le dijeron que era equivocado porque el maya oro no va en la punta del pelotón pero pero creo que que el concepto que él utilizó ahí no da para este tipo de conclusión que tú que tú hiciste en lo que lo que eso fue referido a una situación muy especial por la que estaba atravesando el país y que todo el mundo estaba cerrando la economía este él no lo hizo y la verdad Juan es que hablando con gente que ha vivido esto en muchos otros países a muy pocos países pasaron la pandemia con tan poco trauma como la pasó el uruguay bueno bueno ya nos estamos yendo nos estamos yendo de tema por completo así que les agradezco mucho el asunto está suficientemente discutido y le agradezco en forma especial a federico irazábal su participación esta mañana nos reencontramos en otra mesa en la mesa de análisis político en cualquier momento te parece claro que sí con mucho gusto y un placer haber compartido mesa con los tres compañeros el día de hoy así que bueno les mando un saludo grande y nos vemos pronto saludos para ti no no deshaces ninguna guerra mundial con todos esos aparatos que tienes atrás tuyo la tengo bajo control por ahora les preguntamos más temprano a los oyentes y ellos nos han ido contestando qué relación tienen o han tenido con la obra de bass ferreira y entonces por ejemplo gonzalo nos decía leí lógica viva y moral para intelectuales me influyó más el primero pero ambos son dos referencias necesarias para ordenar el pensamiento y leonardo dice mi primer acercamiento a bass ferreira fue en un curso de filosofía del derecho en la universidad de la república el encargado del curso era el doctor américo abad y la doctora marcia collazo era su colaboradora en ese grupo recuerdo que para abordar el tema fue invitado el ex ministro de educación y cultura leonardo guzmán dice leo marcia inolvidable inolvidable el doctor abad y por supuesto inolvidables esas esos momentos que describe horacio bueno para mí fue una época de gran felicidad la que tuve muy larga por cierto no muy larga mi actuación en el instituto de filosofía del derecho bueno ya quedamos ambientados ya quedó dicho cuál es el tema 2 a él venimos enseguida tenés un aporte envía un whatsapp al 0 9 1 5 2 5 2 5 2 escribinos a en perspectiva arroba radiomundo punto uy o mandanos un mensaje de texto al triple 5 1 1 arroba radiomundo punto uy o mandanos un mensaje de texto al teléfono schincera que desaparece justo alåano y la que proceses allí que mu festa a o desk barc Estado que va su clase y 일단 va a attached el portal barcón y hasta el puente 없 было en cuanto a queもう en el momento se mantiene los discurso de Mueller que sigue león a11 por el camino y va a dos imábronz midas una vez queiyi el distrito con Gracias.